Primera sangre Necesito esfuerzos Retirada Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Retirada ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Has asesinado a un enemigo! Un enemigo ha sido asesinado ¡Necesito refuerzos! El enemigo ha asesinado a la tortuga Un aliado ha sido asesinado Un aliado doble enemigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Asesinato triple enemigo! ¡Has asesinado aún finalizado! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Ataquen! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ha sido asesinado! ¡Ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Racha enemiga! ¡Nuestra torre ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Nuestra torre ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Finalizado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Más asesinado a un enemigo! ¡Más asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Racha de asesinatos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Racha enemiga! ¡Mega! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Finalizado! ¡Mega asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Bien! ¡Necesito refuerzos! ¡Una pobre! ¡Lleado! ¡Polera! ¡Una pobre! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Un enemigo! Has sido asesinado. Asesinato doble. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Has sido asesinado. Necesito refuerzos. You Can't get this. Towards this song. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. I'm sorry. Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinado doble Necesito refuerzos Necesito refuerzos Has asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha asesinado al Lord Un enemigo ha sido asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Finalizado Cancha de asesinatos Mega asesinato Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Finalizado Finalizado Retirada Atacen Un enemigo ha sido asesinato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Has destruido una torre! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen, lados! ¡Ataquen!